Gracias por estar aquí. Retomando un poco, me interesa hacer dos reflexiones que van a enlazar un poco con lo que se dijo ayer y con lo que se acaba de decir hace menos de diez minutos en la otra sala. Ya sabéis que esta es una sesión simultánea con la que está teniendo lugar en el Fantasio. La primera es que retomo una de las reflexiones que hizo ayer una de las ponentes, creo que se llama Hidoya, el Hada, que habló de la grosería. Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy de la grosería, ¿de acuerdo? De la grosería, que yo suelo utilizar el eufemismo de lo prosaico, que es para todo lo que se está haciendo hoy aquí. Y para todo lo que tenéis, sin ninguna duda, en cartera, para todo lo que tenéis en vuestro backstage, necesitáis financiación. Es así, se necesita financiación. Y esa financiación se consigue en diferentes niveles de la administración, que seguramente conozcáis muchos los regionales. En nuestra jerga se dice el nivel regional, pero para nosotros... En España se habla de las comunidades autónomas, que tienen unas líneas de financiación ad hoc destinadas a los colectivos vinculados a esa comunidad autónoma, en esa cobertura geográfica. Luego hay otras líneas de ayudas ministeriales, que nosotros ya sabéis que nuestra oficina está ensartada, integrada en una subdirección general, ahí está Benito, que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y esas son ayudas ministeriales, y luego están las ayudas europeas. Nosotros estamos ya en ese nivel regional, nacional y europeo. En el europeo, bueno, pues hay una serie de programas, una serie de iniciativas, que lanza la Comisión Europea para proyectos sectoriales. Todos habéis ido a hablar. Luego, además, tenemos la suerte de contar con USIO, que es un caso práctico del programa del que vamos a hablar, de los dos programas que nosotros gestionamos desde nuestra oficina, pero de muchos otros programas europeos. Es decir, que vosotros sois, fundamentalmente, por el perfil, gestores culturales, digamos que estáis adscritos al programa que nosotros representamos, que es el programa, luego os contaré muy deprisa, Europa Creativa, y el programa Ciudadanía, lo veremos, pero luego hay otras iniciativas europeas que pueden ser de interés, y aquí está el caso por excelencia. Erasmus, Horizon, Life... Es decir, que sepáis que el abanico de ayudas europeas es extenso y que podéis postular y participar, y en el caso de que lo solicitéis. ¿Quién somos nosotros? Y ahora hablo de nosotros, aunque estoy yo aquí, pero vamos a hablar en primera y plural, somos una oficina, somos el punto nacional de información de dos programas europeos. Dos. Los dos sois, ya lo digo de antemano sin conoceros, sois potenciales candidatos en el caso de que lo queráis. Lo sé. Es decir, vuestros perfiles, de vuestras instituciones, de vuestros organismos, de vuestras asociaciones, son, eventualmente, candidatos a participar de estos programas, lógicamente, en el caso de que queráis. Si nos interesa, no hay ningún problema. Pero en el caso de que os interesara, hay unas oficinas nacionales, que es lo que somos nosotros, que nos encargamos obligatoriamente, no es ningún acto de generosidad, aunque el sector normalmente es bastante agradecido y lo agradecéis, y es muy estimulante que lo hagáis así, pero es nuestra obligación. Nosotros tenemos la obligación de asesoraros, acompañaros, ayudaros en todo el proceso de puesta en marcha de vuestro proyecto. Si lo solicitáis, si no, lo podéis hacer solitos. Hay gente que se va a consultoras, yo lo disuado un poco, pero vamos, nosotros estamos ahí porque tenemos ese mandato. Y ese mandato empieza desde lo de hoy, que es una pura presentación muy impresionista y muy de pincelada, pero espero que luego ya vengáis o entréis en contacto con nosotros con más detalles, hasta que desde este ordenador lanzáis el proyecto, lo siento, digital, se ha hablado hoy mucho de lo digital, a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo va a evaluar. Es decir, que nosotros hacemos de polibueno, hacemos todo el proceso, si lo solicitáis, pero no evaluamos. Esa presión de me equivoco, no me equivoco, los proyectos de los que va a hablar USIO son proyectos que han sido evaluados, no por un nivel nacional, no por un ministerio español o italiano o sueco. Lo han evaluado, evaluadores independientes. Hay evaluadores, por cierto, y aquí, que no voy a citar el nombre, en este evento. Es así. Pero vamos, no podría evaluar proyectos españoles. Un evaluador español, bueno, un proyecto liderado por una entidad española lo evaluaría obligatoriamente un evaluador que no fuera español. Entonces, ese es nuestro mandato. Estamos integrados en el Ministerio de Cultura, en la subdirección que hoy organiza este evento y tenemos en nuestro ADN el salir, porque si estamos en una subdirección que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, no paramos. No parábamos, se paró. Ahí vuelvo a dar un juego de palabras. Nos paramos, como todos, en la pandemia, pero seguimos ahora moviéndonos sin parar. Entonces, esa es nuestra, insisto, nuestra tarea y nuestra obligación. ¿Cuáles son estos dos programas? Pues estos dos programas son Europa Creativa Cultura y esto lo quiero decir hoy aquí, desde hace... Los programas europeos, lo sabéis, y si no os lo digo, tienen una vigencia de siete años, todos. El Europa Creativa, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 y estamos en el periodo 21-27. En el periodo 21-27 tenemos convocatorios hasta el 2027, son anuales, se convocan regularmente, hay que ver el calendario. Nosotros os lo vamos indicando a través de nuestras redes sociales y esto afecta a todos los programas. El Erasmus que he mencionado, el programa Horizon 2020, que ahora se llama Horizon Europa, el programa Media, el programa Live y en este periodo se ha puesto en marcha un nuevo programa que se llama CER. Estas son las siglas en inglés de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que, insisto en esta idea, todos los que estáis aquí sois potenciales solicitantes de los dos programas, porque si la cultura, todos lo sabemos, seguramente vosotros lo sepáis mejor que nosotros, es un sector extraordinariamente versátil y poliédrico, la ciudadanía podéis colocar cualquier proyecto, siempre que queráis. Yo no estoy aquí para obligar a nadie. Si tenéis mentores y si tenéis, digamos, tenemos sponsors, esto es, bueno, pues como es la Florencia del siglo XVI, tenéis un Medici, pero lo nuestro es concurrencia, bueno, un Medici o un Amancio Ortega, un empresario que os da el dinero a vosotros porque le ha gustado. Nosotros nos movemos en preta portet, no se hace alta costura. Esto es una serie de normas, esas prosaicas de las que se habla, esas muy mal reputadas de las que se habla, esos papeles tan atávicamente mal integrados, pero es dinero público, lo siento, es dinero público y hay que seguir unas pautas. Que esas pautas pueden ser aligeradas, seguramente, elegid a los políticos que se encarguen de que eso sea así. Nosotros somos un órgano gestor, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta especie de protesta siempre hacia lo público, pues bueno, es que es así y lo lamento y queremos que sea de otra manera y nosotros incitamos mucho a esa especie de enredo, más que networking, para hacer llegar a las instituciones europeas que queréis que las cosas vayan por aquí y vayan por allá. Pero una vez que están establecidas, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, promover estos dos programas. ¿Por qué digo esto respecto a la reacción de ayer de lo prosaico o lo grosero? Pues sí, es así. Y estos son los papeles que hay que rellenar y para esa desdramatización, para ese rebaje, para eso estamos las oficinas. Porque os ayudamos a elaborar, os ayudamos a buscar socios, damos capacitación. Todos, además, gratis. Tenemos colegas europeos que cobran. Claro, nuestra oficina está integrada en un ministerio y somos un organismo público. No podemos tener ingresos, no podemos tener ingresos. Entonces, de ahí lo del poli, bueno, porque luego hay otras entidades, otros colegas que pueden cobrar. Nosotros hacemos todo eso y ya os digo casi confidencialmente que el sector, es decir, vosotros, porque cada oficina, cada punto nacional de información hace una estrategia para dar respuesta a lo que demanda el sector, es decir, lo que demandáis vosotros. No es lo mismo el sector cultural en Francia que en España que en Montenegro. Y digo Montenegro, en todo momento sabréis por qué. Entonces, cada oficina crea una estrategia para dar, insisto, respuesta a lo que vosotros demandáis. Y básicamente lo que se demanda el sector cultural español, lo digo claramente, es capacitación. Es decir, que ya no pedís que os contemos, que no he traído del PowerPoint, pero lo traeré en otro momento, si lo requerís o ya os digo dónde recabar toda esa información. Ya no queréis que os diga proyectos de cooperación pequeños, tres países, doscientos mil euros medianos, porque eso es muy fácil, es una información accesible. Lo tenéis en Montenegrino, en caso de que la queráis tener en Montenegrino. Lo deseable es que el proyecto sea competitivo. Y para ser competitivo es todo lo que se habla hoy, que también tiene mala reputación. Y es que es así. No podemos sustraernos a por dónde van los tiros. Si queremos que sea de otra manera, hay que hacer para que lo sea. Y eso se hace a través de canales políticos. Pero insisto que nosotros no somos un órgano político, somos un órgano de gestión. Y esos proyectos, que queréis que sean competitivos para Europa Creativa o para hacer, o para las ayudas de la consellería de aquí, del Principado de Asturias, o para las ayudas del Ministerio, que ayer entiendo que estuvieron algunos representantes del Ministerio hablando de esas ayudas, tenéis que tener un buen modelo de negocio. Tenéis que tener una buena estrategia de audiencias. Tenéis que tener una buena política de marcadores de impacto. Y eso, nosotros damos esos talleres, nosotros no, por supuesto, lo dan expertos y se encargan de informaros e informarnos, porque nosotros también tenemos que rellenar papeles igual que los vuestros. Esos papeles que tenéis que rellenar, los rellenamos exactamente. El mismo formulario, los rellenamos nosotros. Pero es verdad que no me gusta la demagogia, y lo nuestro es una ayuda operativa, nos la dan normalmente sí o sí, y vosotros entráis en concurrencia competitiva. Esos evaluadores van a decir, este me gusta, este me gusta menos, esa es la diferencia. Nosotros no lo dan, pero también nos cortan. Si vemos que no lo hemos hecho correctamente, nos dan una puntuación. Es decir, que no hablamos desde la barrera, a pesar de esta pequeña tarima. Esos papeles que vosotros tenéis que cumplimentar, los tenemos que cumplimentar también nosotros. Hay una proximidad. Entonces, esto, para hacer la entrada de qué vamos a hablar hoy aquí, hablamos de financiación. Y dentro de la financiación, sabemos que con esa cosa de mala reputación, bueno, pues ahí está este abanico de posibilidades. Y una vez, durante tiempo, en una de las diapos, lo que pusimos, porque yo quería que, vamos, quería yo, queríamos, que se significara y que se viera claramente. Era un libro que tenía una pequeña introducción de una viajera que había reproducido el viaje de Admunse, uno de estos grandes aventureros, no pasa nada, aventureros escandinavos. Entonces, ella ponía que para iniciar esta aventura... Nada, tenéis... Ahora ponedos ahí al rincón que nos pensamos pasar la chuleta. Para hacer una aventura de esta, decía, tenía que encontrar lo que es el motor de este tipo de aventuras, que es la financiación. Y la financiación la tenemos, como he dicho, en estos ámbitos. Entonces, para los que no habéis venido, vamos a hablar de una grosería, que es el dinero. Según la intervención de ayer, estoy de acuerdo, es algo prosaico, pero que hay que manejar. Y luego, para poner blanco sobre negro, aparte de Eusio, la mesa anterior, la que estaba en el Fantasio, de los de la mesa, que no lo han citado, y también les voy a poner la cruceita, cuatro son proyectos europeos. Cuatro. ¿Cómo se llama el de aquí, el del Pozo Santa Barrada? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo ha dicho? La Aponte. La Aponte, vale. Huarte, que se lo ha callado, tiene financiación del programa europeo. El more herador, Alfredo, se ha presentado dos veces, a veces te lo dan, a veces no te lo dan. Es decir, que no es nada ajeno. Esto no está hecho para el Ministerio de Cultura, ni para el Museo del Prado, ni para la Nacional Galería. Esto está hecho para vosotros. Porque esas evaluadores, lo que van a ver es la calidad de la propuesta. Como hemos dicho, que es preta porter, te van a decir cómo quieren que cortes el traje. No vas a hacer todo el traje. Y el traje te va a pedir que el proyecto, como he dicho, tenga un buen modelo de negocios, tenga una buena estrategia de audiencias, tenga una buena marcadores de impacto. Todo eso, luego tenéis que, lógicamente, cortar ese patrón y ahí es donde empieza el reto como oficina. Es una reivindicación, y eso sí que es una reivindicación, muy de nuestra oficina. Hay que ser creativos cumplimentando formularios. Y esta es la provocación. Lo sé que estoy en este punto casi de la butad. Yo he estado delante de auditorios de gente de artes escénicas y le digo, pero si es casi tan excitante y tan estimulante. Y más, rellenar un formulario que hace una de vuestras performances. Poneros a hacer un formulario como hay que hacer. Porque, en el fondo, claro que son proyectos europeos. Lógicamente, no es un proyecto de La Ponte, ni es un proyecto de la Fundación Cerezales, ni es un proyecto de España Creativa. No, es un proyecto con socios. Eso es lo primero que tenéis que tener grabado. Son proyectos europeos para algo que va a ocurrir en La Ponte, que lo financie el Principado o, eventualmente, el Ministro de Cultura. Es competencia del Estado miembro. Los proyectos tienen que tener una dimensión transnacional. Me sale el ramalazo de profe, el pronombre personal de primera persona, yo y tú, está prohibido. Aquí conjugamos en plural, nosotros y vosotros. Y si nosotros son suecos, montenegrinos, tunecinos, porque luego veremos, bueno, veremos, no lo vamos a ver, pero os lo aclaro. No solamente son los 27 países participantes. El Reino Unido se fue y es como que fuera Japón. Pero hay países participantes, países que han firmado un acuerdo, otro papelorio, otro papelorio con la Comisión Europea, un memorándum, un memorándum de comprensión. Pagan su chique, aquí todo, nada es por la patilla, hay que pagar y sus ciudadanos son potenciales solicitantes. Es decir, si tenéis un socio de Bosnia, de Herzegovina, de Turquía, de Georgia, es igual que si fuera un socio de Alemania, de Italia o de Suecia. Entonces, ese, 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 ya voy terminando, esa dimensión transnacional, ese nosotros y vosotros, es el verbo que tenéis que conjugar. La pregunta en un sitio como Nadia, en un sitio como Normandía, en un sitio como Véneto es, pero qué proyecto, yo soy una pequeña entidad, ¿qué tengo que hacer aquí? Hay cientos de pequeñas entidades como Nadia que estáis concernidos, inquietos, preocupados por la misma cuestión. Es ahí, tienes que buscar los socios que estén implicados en lo que a ti te interesa poner en el formulario y a partir de ahí trabajar. Pero no tengáis ninguna reserva de decir, bueno, mi entidad tiene un pequeño músculo o estamos ubicados en un contexto contextualizado, en un espacio muy rural. No, 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 lo que tenéis que buscar es, insisto, un hilo argumental que implique a todos los socios y, lógicamente, que se acople a ese pret-aporter. Relevancia, calidad del partenariado, calidad de las actividades propuestas, plan de medios, es ahí. Y ahí, ahí es donde tenéis que tener la creatividad. O sea, yo recuerdo, y esto estábamos un poco casi en el tema de la confidencial, nosotros quisimos hacer un vídeo promocional del programa porque tenemos que hacer vídeos, es un gasto elegible, tenemos que justificar. Justificar, os digo ya de mano, como dicen las estudias, os digo de mano que es mucho más complicado justificar al Ministerio que justificar a Bruselas. Seguro, os digo ya de mano que es muchísimo más complejo justificar gastos a las comunidades autónomas que a Bruselas. Eso lo sé por experiencia propia, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente queríamos hacer un vídeo, es un gasto elegible, viaje, pum, 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 todos los papeles que me piden para el Ministerio de Justificación de un viaje aquí, en Bruselas, es muchísimo más easygoing, muchísimo más, mucho más flexible. Hacemos un vídeo, ese vídeo queremos hacerlo con un vídeo artista, lógicamente que nos lo va a hacer. La idea que yo le transmití, que lógicamente era irrealizable, ¿vale? Porque no era una auténtica dislate, era que empezase el vídeo por la escena de todas las películas de los 60 y 70 de Hollywood. ¿Cómo acaban las películas de la época dorada de Hollywood? Con un beso. Ahí no acaba nada, ahí empieza todo, en un programa europeo. Porque el beso, que vosotros sabéis que vuestros socios tenéis la misma inquietud, que sabéis que os interesa lo mismo, que queréis, vale, lo sabéis, son vuestros amigos, o lo sabéis que los habéis conocido, que nosotros os ayudamos también a buscar socios, pero estáis implicados exactamente en la misma reivindicación. Eso ya lo sabéis, pero ahora es cómo se reparte juego. Ya el beso lo tenemos, pero ahora es quién hace esta parte del proyecto, quién cofinancia, quién evalúa, quién hace esa parte, qué es la parte que tenéis que poner en el formulario, la parte de la estimación de contenido y de la estimación del presupuesto, todo eso hay que hacerlo de una manera creativa. Y es ahí donde viene la provocación. Hay que ser creativos en la formalización. Ese evaluador, que va a estar, son dos, uno en su ordenador, no se juntan nunca, antes se juntaban físicamente, ahora uno está en su ordenador en un país y el otro en otro, y empiezan a evaluar. Va a haber un proyecto, con perdón, estoy diciendo un caso al azar, de cuatro residencias de artistas, no va a tener ninguna posibilidad de ser evaluado, lo siento, de ser bien evaluado, va a ser perfectamente evaluado, lógicamente. O va a haber un grupo de teatro de Francia, España y Portugal, hay cientos. Entonces, en esa formalización del formulario, de cómo hace uno, por qué lo hace, porque la pregunta es siempre, y si pongo un socio de este país, la respuesta es siempre, ¿por qué le pones? ¿Porque es más guapo, es más listo? No, porque es el que mejor va a hacer esta parte del proyecto. Y este otro, es decir que el partenariado tiene que ser algo completamente empastado, completamente coherente, donde cada socio contribuye a la implementación, diseño, cofinanciación del proyecto, en la medida de sus posibilidades, porque tiene esa trayectoria, esa formación, ese know-how, por emplear un anglicismo. Entonces, es ahí donde tienes que poner toda la carne en el asador. Es decir, donde tenéis que... Es como los collages. Tú tienes una serie de piezas, ¿no? Y tú las vas ajustando. Y bueno, pues hay gente, me imagino que yo sería uno de los que hiciera un collage muy mediano, y sin embargo, Max Ernst, que hace unos collages extraordinarios. Entonces, es ahí. El líder tiene que tener una capacidad de armonización, os hablará Uxillo, los socios, cada uno tiene su sensibilidad, tienes que homogenizarlo, armonizarlo, y en el fondo es una aventura entre muchos amigos, pero luego hay, como la familia, sabemos de socios que han roto, que tienen problemas, bueno, eso pasa también en nuestra vida privada, pero la andadura es común, es común, no hay nada que no sepan el resto de los partenarios, porque si no lo saben, se va a notar. Y se va a notar que hay un proyecto nacional camuflado y que hay uno es el que lleva la voz cantante, los demás son invitados de pieza, eso el evaluador lo va a ver, lógicamente lo va a calificar negativamente. Entonces, y se acabó. Dos programas europeos, los dos en esta subdirección, Europa Creativa, guión cultura, Europa Creativa tiene dos patas, lo sabéis, una que va al tema del audiovisual, lo lleva al programa media, esto, vamos, que no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos Europa Creativa Cultura, obligación, hacer lo que he hecho hoy mucho más ordenadamente, ayudaros en todo el proceso, desde el inicio, buscar socios, orientar, no hacemos el proyecto, lo hacéis vosotros, sois los que sabéis, nosotros no somos competentes en los contenidos, sí que somos competentes en detectar, mucho sentido común, yo lo digo siempre, hay mucho sentido común, os ayudamos en todo el proceso y desaparecemos una vez que dais el botón y el proyecto va a Bruselas. De acuerdo, Europa Creativa, guión cultura, y ciudadanía, igualdad, derechos y valores. De acuerdo, esos son nuestros dos programas. Y todos los que heces aquí podéis perfectamente aplicar a esos dos, porque, insisto, si cultura es todo lo que manejáis hoy aquí, todo lo que se ha hecho hoy es lo que se viene haciendo en el foro, imaginaros un programa de ciudadanía, todo lo que está, abrís el periódico, igualdad, género, LGTBI, derechos, infancia, violencia, valores, protección de datos, todos esos topics, perdón, están integrados en este nuevo programa. Así que cierro diciendo, ahí estamos, nuestra obligación, ahí os esperamos, online, físico, ya salimos, y simplemente pues que nos contactéis. Buen día, buenos días. Es un placer para mí estar aquí, darle las gracias a Benito Burgos, a Augusto Paramio. Ahora, antes, iba a empezar de otra forma, pero sí que he de decir, cuando escucho discursos antipolíticos, siempre digo que lo único que nos hemos dotado colectivamente es de nuestro contrato público y que si le disparamos y nos quedamos sin él, podemos volver, solo hay que leer al gran azatot de Lovecraft para saber cómo son los caos reptantes. Y está más cerca de bajar de las estrellas, de lo que parece. Yo soy usío, soy el hijo de un poeta, un poeta gallego de la montaña, lo tenéis ahí, no soy yo de pequeño, es mi padre, cuando llegó a ser el locutor de la RTVE española de poesía, en los años 60 en Madrid, con el lobo, que es esa cazadora que veis, que le regalara a Arminio Barreiro, que era el mayor pedagogo que tuvimos en Galicia. Si vais a la CEINCE, a la organización CEINCE sobre educación, podéis ver sus escritos. Estamos muy agradecidos a la Oficina Europa Creativa, que además, lejos de ser esa grosería o ese caos, para nosotros es como una parte de nuestro equipo y nuestro equipo son, nosotros somos una fundación privada y nuestro equipo son muchos amigos, muchas generaciones de gente que intenta cambiar con la poesía, como elemento más alto a lo que se puede llegar desde el ser humano, las cosas. Somos de una montaña gallega, os lo voy a poner aquí. Los poetas lobos, el único lobo no era mi padre y no era un lobo malo, como el lobo de Caperucita. Los lobos nos llaman a los cubrelaos. Olga, ya sabe, nos llaman a todos los montañeses, los lobos. Incluso en el Valle de Lemos os llaman lobos también. Fernando de Tor y el poeta Roberto Andrade también se denominaban lobos. No, el lobo fuera de Salimaña que nos quieren ver, que nos quieren hacer ver, para mi padre, era un príncipe de la soledad. Y los lobos, nosotros vivimos en nuestras aldeas, como sabe muy bien Izquierdo, y los lobos viven en sus aldeas y todos tenemos que vivir en equilibrio. Entonces, nuestra fundación es una fundación privada. Tenemos el honor de que fue declarada de interés estatal. Para nosotros era muy importante que fuera declarada de interés estatal, por lo que hablaba Augusto de las redes. Mi padre es el poeta del Courel, pero también es el poeta de las villas de Quiroga y Monforte, pero también es el poeta de las ciudades de Lugo, Santiago y Madrid. Por eso decía que Quiroga y Monforte eran a suas vilas y Madrid, Lugo y Santiago a suas ciudades. Semáis afán de distinguilas co grande coro da amizade. Y, bueno, dicen que, para mí la palabra es ortopédica, pero dicen que mi padre es un ecopoeta. A mi padre le gustaba decir que era un poeta de la tierra. No le gustaba que dijeran que era un poeta del paisaje, aunque hay poetas del paisaje fantásticos. Pero decían que los que están integrados en la tierra, cuando no solo es visión, son poetas de la tierra. Hubo un momento en el que este tipo de tradición se perdió, aunque ya visteis, después de la energía limpia de Olga Novo de ayer, yo no necesito explicaros lo que es la poesía de mi pueblo. Entonces, fue el presidente de los escritores en autonomía. Para que veáis que las instituciones son buenas, la Asociación de Escritores en Lengua Gallega, durante todo el inicio de la democracia, fue un referente ético y ecologista para nuestro pueblo, para los gallegos. Estamos localizados en... Bueno, nosotros tenemos un gran orgullo de esto. Estamos localizados en el Geoparque Global de la UNESCO Montañas del Couren, desde el año 2017. Es muy orgulloso porque éramos una zona olvidada y muchos incluso no decían de dónde eran por la... Incluso nos llamaron las Urdes Gallegas en un tiempo. En cambio, ahora, que somos un Geoparque Global de la UNESCO y Reserva de la Biosfera, desde el año pasado, la quinta de las tierras de Lugo, de mi provincia, que decían los romanos, están orgullosos. Incluso los que no son del Courel, porque para mí o incio de Olga Novo es o Courel, Quiroga es o Courel. El Courel para mí va casi desde el Cabo Ortegal del norte a la frontera con Portugal en el sur. Y somos un territorio rural, como no, remoto, que es una... Mirad, lo de remoto, que a mí me gusta porque nos lleva así a las imágenes de películas como Into the Wild. Somos remotos porque estamos a más de 50 kilómetros de un núcleo de población mayor de 50.000 habitantes, que es un criterio que se podía utilizar muy bien para los criterios de las ayudas de territorio-cultura, que le llamamos nosotros en Galicia. Es un criterio apuñado por la Unión Europea, con sensibilidad. Y somos un territorio de montaña, que ya sabéis que somos un tipo de territorio rural muy especial, sobre todo por la falta de mecanización en las montañas, además de nuestros paisajes del primer plegamiento, como son nuestros montes del cuarto, como son los alpes, es muy importante el paisaje humano y las personas. Dicen que la diferencia entre los grandes ancares de Oliver Lache y nuestra tierra es que los courelaos son el gran paisaje humano. Y es la diferencia entre si tú ves un soto de castaños y ves un bosque salvaje. Esa es la diferencia, que la acción del ser humano pasa en otros sitios, pasa en la viticultura heroica de la Ribeira Sacra, pasa en todo el Estado. Ahí tenemos una profusión de paisajes humanos brutal en esta península. Os lo puedo decir así, también os lo puedo decir cómo llegar y os lo voy a decir en gallego. Mi padre decía que si alguna vez nos perdiéramos teníamos que recordar que pasadas todas las franzas entre Ocitania o Bascuña o de París a Iruña xa diluidas distancias, Aragón por Cataluña o polo norte por Son, en pasadas as Navarras, as Cadeas e as Barras, e xa en lingua de Galicia, Ponferrada e Vilafranca, deixando a xaira estanca en as mesmas portas dela o Balcarce, e sin preguizas penas de Garamela, a peitar polo cebreiro, polo marcado carreiro que a neve volve vago, encarar o porto incerto, o longo, serengo, aberto, a un lado y a otro del, todo horizonte en vela, o Sancares y o Courel. Esa es mi tierra. Entre los objetivos de los que estamos orgullosos porque fueron declarados de interés público por el Ministerio de Cultura, con lo cual cuando trabajamos dentro de ellos no tenemos ni siquiera que pagar el famoso impuesto de valor añadido, IVA, hay tres, junto a las fundaciones literarias, ya sabéis que tienen uno que salen todas, que es la custodia y promoción del legado literario, que es la defensa última de nuestro cuerpo, pero además tenemos otros tres en nuestro caso, el desarrollo sociocultural para luchar contra otro discurso, el discurso de los estados que nos encargaban de sus, de los estados, de las administraciones descentralizadas como la nuestra, las administraciones locales, todas estas entidades democráticas de las que nos dotamos, y era que mi padre en el año 57 escribió, os que así nos ten, so ten nosos nosos nomes no censo, los que así nos tienen, solo tienen nuestros nuestros nombres en el censo. También el cuidado ambiental, como os he dicho, yo vengo de la montaña maravillosa, que decía el poeta, de una de las montañas maravillosas, hay otras, estar al Are, en Euskadi, vosotros seguro que todos tenéis una montaña de referencia. Es verdad que para los gallegos todas las montañas que forman el Coburel y los Sankares es una especie de Arcadia griega, es una especie de selva negra de Heidegger, es el último bosque virgen y la última montaña virgen. Entonces, seguimos el verso de no hay templo más vasto ni otro credo que este silencio. Entonces, nosotros somos una fundación cultural de raíz poética, de cerna poética, que decimos los gallegos, pero también trabajamos en proyectos medioambientales, medioambientales y sostenibles, porque no es solo la sostenibilidad, no es solo medioambiental. Si no está el paisaje humano, social y si no está el desarrollo económico que nos permita sobrevivir en nuestro territorio, ¿cómo vamos a cumplir lo que decía mi padre de residimos tanto en una lingua como en una tierra? Y por último, que sí que nos hace especiales entre las fundaciones y es en lo que tanto nos ayuda la Oficina Europa Creativa España. Y siempre fue, siguiendo la metáfora de lo que hacía la generación de mi padre cuando estaba luchando por la democracia, como se juntaban los artistas en el Café Gijón, como se juntó la generación Braispinto, que modernizó mi país, mi cultura, mi nación en los años 60 y estaban estudiando en Madrid, como hacían esos artistas emigrantes y estudiantes, modernizando su territorio y su comunidad al mismo tiempo. En eso lo buscamos y como metáfora en un mundo globalizado y en un mercado común, pero aún en una economía social de mercado, no como la estadounidense europea, intentamos trabajar haciendo redes, como después os contaré, entre poetas, entre legados poéticos, entre montañeses, entre gente del rural. Para mí, todos somos labradores, somos hijos de labradores. Yo soy el nieto orgulloso también de un tratante de ganado que iba a la feria de Pedrafita también en el 52. Nosotros intentamos trabajar con nuestra redonda. ¿Sabéis por qué? Cuando dicen kilómetros a la redonda, como perdimos nuestra cultura labradora. No sabemos que en la redonda eran las ferias a las que llevabas el ganado, a las que ibas a comprar cosas. Las mías iban desde Pedrafita hasta Monforte y también hasta Vilafranca del Bierzo, de donde es mi abuela. Y hoy ya, hoy no es ni comunidad autónoma de Galicia. Somos un modelo de negocio muy especial, somos una fundación muy especial comparada con otras que podéis ver, porque nacimos después de la crisis de 2008, de Lehman Brothers, cuando todo estalló, cuando todo este tipo de parapetos que decía John Rawls, de colchones del sector público para los ciudadanos, cayó y se redujo, implosionó, ¿no?, por un dogma de mercado. Entonces, en verdad, nuestro patronato es completamente privado. Son la familia y, además, somos una fundación muy familiar, los amigos del poeta y poetas, escritores, historiadores, luchadores por el rural, por ejemplo, la silla del courel, la detenta Orlando Vázquez, que es el gran líder ecologista de Mis Montañas, y muchos y muchos más. Somos una casa, somos una casa-museo, más casa que museo, que también nos diferencia de otras, de arquitectura ganadera, de arquitectura tradicional gallega, eso no existe, de arquitectura tradicional abriega, que fue la que se generó durante los últimos dos mil años en Europa y en ella crecieron todas las lenguas y culturas. Y era una cultura campesina, era una cultura de economía campesina, era una cultura de sociedad campesina, era una cultura de pensamiento labrador. Es de finales del siglo XVIII, estáis todos invitados a venir a verla. Está catalogada patrimonialmente y ahora sus cortes, sus cuadras, tienen exposiciones, tienen libros, tienen festivales de poesía y tienen gente dentro otra vez trabajando, donde antes estaban nuestras vacas y nuestros bueyes y nuestros caballos. Oculta los restos, también por hacer la memoria histórica, que es uno de los campos elegibles en el programa, los restos del antiguo zulo del gobierno republicano, está encima de nuestra librería. Ahí se escondían los cinco concejales políticos, que parece que ahora, los cinco concejales del gobierno republicano, durante cinco años, desde que los fusilaban hasta que después ya los metían en la cárcel. Y guarda lo que dijo mi padre. Mi padre dijo que si se pudiera hacer, que no tenía ese tipo de certezas, que pusiéramos su colección de arte, de pintura, de vanguardia, del siglo XX, gallega y madrileña, úrculos, violas, sauras, al servicio del pueblo, junto con su biblioteca de filosofía y poesía, y sus archivos, y no solo los suyos, de su familia ganadera, de su amigo poeta Carlos Oroza, con el que estuvo en el Madrid del Café Gijón, como lo retrató Umbral a la entrada en el butacón, con la mujer de Viola, y de toda la generación que intentó luchar contra la democracia, para que ahora nosotros le estemos perdiendo el respeto, porque a veces los resultados no son los máximos posibles. También de María Mariño, la Adinemiteira da Fala, una poeta que cumplía perfectamente la teoría poética de mi padre, que decía que para ser el mejor poeta del mundo, no hace falta ni haber leído un libro, es solo una comunicación directa, ojos a ojos. Podemos cuidar de todos esos archivos, que vienen desde el siglo XIV, con ventas de ganado, con ventas de Prados, gracias a ayudas, por ejemplo, del Ministerio. Y desde aquí le quiero mandar un saludo a Severiano Hernández, que es el secretario general, y que gracias al trabajo de su equipo y que existe una subsecretaría general de archivos, estamos declarados pares privados, un archivo de interés estatal, poético y labrador, cosa que nos enorgullece mucho. Después también nos ha apoyado la Junta de Galicia. También os he de decir que no es solo mi casa, y no es solo vuestra casa, es nuestra casa, sus huertas, que es donde se hace el Festival dos Seidos, del que os hablaré después, es porque el festival literario de mi sierra, las fiestas de mi aldea, se hacen en una huerta, en una huerta Prados, una huerta bastante grande. Pero también cuidamos de 13 sotos de castaños. Uno de ellos fue declarado Patrimonio Forestal de Galicia, y hoy, gracias a eso, podéis visitarlo con señales de poemas de sotos, de castaños, y también de interpretación, para que vengan la media de 60 colegios que visitan mi casa todos los años. Además de eso, las praderías, también tenemos dos hectáreas de prados. Un día espero que vuelva a haber vacas, no sé si serán rubias gallegas, o cachenas, o algo así, pero yo espero. Y aún hoy en día, en nuestra tienda, en nuestra librería, además de libros, se vende miel y castañas, y también a los colegios. Voy a ir corriendo, que si no, me dijeron que hable lento. ¿Qué es el grupo de trabajo IT? Hay una leyenda gallega, y también del norte, que en el que IT, el hijo de Brogan, desde la torre de Hércules, aunque en verdad la torre antes llevaba el nombre de su padre, miraba a la bruma, y él decía que veía tierra, pero todos sus amigos, todos sus compañeros, no veían nada, solo niebla. Pues le hicieron caso a IT, cogieron el barco, y descubrieron Irlanda, y por eso los gallegos somos los seres mitológicos, creadores de Irlanda, lo cual nos vale muy bien para la simpatía, después haciendo redes de trabajo europeas. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo, gracias a las ayudas de acción y promoción cultural del Ministerio, reiteradamente desde 2013, que multiplica por un tercio o multiplica por dos nuestro presupuesto anual, esos 35.000 euros base que os dije antes, y nos dota de un grupo de trabajo, de una plataforma de crowdfunding, que fue lo primero que hicimos para también invitar a la ciudadanía la responsabilidad, gracias a eso. Es un grupo de trabajo donde hay muchos voluntarios, donde hay técnicos, donde hay gestores culturales, por ejemplo, yo tengo aquí la suerte de tener conmigo a Adriana, que es la gerente de mi asociación de gestores culturales de Galicia, que ayudan y que se van formando equipos en estructuras de innovación abierta para llevar a cabo proyectos que no son ni de la Fundación o Bonera ni de ninguna de sus partes, son de todos a la vez. Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos un corazón de financiación, la palabra es fea, pero vale para hacer cosas bonitas, que nos bombea. Lo siguiente que os voy a decir es que nosotros, desde que ya tuvimos una determinada estabilidad económica muy difícil, después de 2008, empezamos a, no solo utilizar el grupo de trabajo IT para dotarnos de proyectos y para estar redactando todo el día proyectos, que es una de las cosas que hablábamos antes, sino para también ayudar a hacerlos a otros. Hoy en día no solo damos incluso patrocinios directos pequeños, sino que asistimos técnicamente como nos asiste la oficina de Europa Creativa a nosotros, muchas veces reencaminando cara a este nodo, reencaminando cara a este nodo a la gente que todavía no sabe que existen otros proyectos. Hoy en día hay empresas privadas, compañías de danza, otras fundaciones literarias que empezaron en proyectos europeos aún cuatriplicándonos en edad gracias a estas redes que hemos tejido. Pensad, como sabe bien Adriana, nosotros no tenemos una antena regional de financiación e internacionalización cultural, pero yo digo, no sé si nos hará falta porque tenemos nuestro nodo del Estado nos trata tan bien como si estuvieran sentados a la mesa de la cocina de casa todos los viernes por la tarde. Os cuento cómo fue nuestro primer proyecto europeo, imaginaros, nuestro primer proyecto europeo no era un Europa creativa porque necesitamos un 40% de financiación y de aquellos esos 35.000 euros que teníamos eran solo 18. No nos daba para eso y para la luz y para las cosas. Entonces nos fuimos a un proyecto de Erasmus Plus de formación no reglada. Nos fuimos por ahí y qué hicimos para empezar a hacer lo que queríamos que era nosotros una de las orientaciones de la fundación es dotar de una programación no solo coética y no solo literaria cultural de vanguardia a las montañas del Courel para que un ciudadano o un montañas de las montañas del Courel tenga derecho a una misma programación cultural de vanguardia que si viviera en nuestra capital Santiago de Compostena o incluso en Berlín. nosotros que desde siempre hemos tenido un gran patrimonio inmaterial y material rico tenemos bandas de gaitas tenemos certámenes de música popular tenemos una gran gastronomía basada en el jabalí y las castañas y muchas otras cosas pero no teníamos un festival literario de vanguardia. Entonces ¿cómo lo hacemos desde la formación no regulada? Pues hay que crear que después volveré sobre ello gestores culturales que sepan trabajar en programaciones en zonas aisladas y no eran solo zonas aisladas rurales como veis en los socios teníamos una zona aislada rural cerca de Poitiers donde estaba el tren de Futuroscope francesa de retirados ingleses que viven allí porque la pensión les cundía más Salerno la gran ciudad de Salerno que fue un laboratorio social en la Italia de los años 80 y muy depauperada en el sur porque nosotros somos la Europa romana somos la Europa griega somos la Europa del sur entonces tenemos que tenemos siempre que hablar con ellos mucho la Fundación Alfonso Gato un poeta hermético que además es un actor de Fellini también una fundación como nosotros de poetas una agencia literaria de poetas de Irlanda visteis que nos miraban como si fuéramos duendecitos pero sois gallegos de verdad y el Festival Literario de Madeira nosotros siempre intentamos en nuestras estrategias que os explicaba Augusto que en nuestras redes siempre haya portugueses porque hablamos el mismo idioma tenemos una suerte hablamos gallego que es nuestro idioma también hablamos castellano que es nuestro idioma ciudadano entonces hablamos dos de las tres lenguas más operativas en este mundo entonces después veréis que también con el gallego con el castellano con el inglés nos vamos al italiano y al francés porque en verdad sabéis que el gallego y el italiano comparten el 10% de las palabras entonces ¿qué hicimos nosotros? nosotros queríamos hacer esa programación pero queríamos que fuera ideal desestacionalizada especializada y al final nos dimos cuenta de que quizás concentrando en el último fin de semana cuando se marchan las familias de los emigrantes de vuelta a Barcelona y a Zurich si concentrábamos ahí una programación cultural podíamos aprovechar ese momento de última felicidad del verano de última felicidad en donde se juntan las diferentes generaciones a disfrutar de nuestra cultura y de nuestra arte juntas sería un momento esa ventana de oportunidad de felicidad entonces aprovechamos esas movilidades nos trajimos a los poetas irlandeses a los poetas portugueses que trabajaron en el Festival Literario de Madeira a los poetas ingleses nos juntamos todos allí aunque no teníamos dinero para hacer un festival fue el primer Festival Internacional de Literatura Festival dos Seidos que es este libro que quiere decir los campos como el de Castilla de Machado al principio fue un festival muy pequeñito ha llegado a haber mil personas en esa huerta en 2018 hoy en día reducido por los protocolos de higiene y de seguridad y siendo ya de pago aunque teniendo un tercio de su aforo solo para los habitantes del Caurel está apoyado como Festival Profesional de Música que no hay ayudas a festivales de poesía como Festival Profesional de Música además nuestros músicos muchos de ellos son poetas como lo sabéis también muchas veces yo no sé discernir quién es poeta solo por los ojos y entonces hoy en día hemos tenido tres menciones de buenas prácticas europeas que nos valen para después pedir proyectos y ser bien evaluados y premios que son del público gallego como el premio cultural que es el mayor premio un proyecto cultural que te pueden dar etcétera etcétera pero nuestro mayor orgullo es que los montañeses cubrelaos no le llaman el Festival Internacional Literario dos Seidos le llaman las fiestas de mi aldea las fiestas de parada ahora hemos tenido ya como este es el último proyecto y el más brillante de todos y el más grande es una red nosotros siempre hablamos del camino de Santiago también hablamos también hablamos así y reflexionamos de forma ceñuda muchas veces el camino de Santiago que es lo que coloca a mi país en el mundo porque somos su final es el granjado de conocimiento ya no solo a nivel poético y literario porque nos trajo las influencias de la literatura provenzal pero aún nos trajo las influencias de la literatura sufí desde Conia desde el altiplano del medio de Turquía hace años pero lo que hace es que muchísima gente de todo el mundo venga a Galicia el único problema que tenemos con ellos es que vienen un poco como carneros dicen que bajan por nuestra Sierra del Norte que os podía decir en el poema pero voy a seguir diciendo Triacastela Sarria Samos Portomarín y solo ven de nuestra gran concentración de patrimonio cultural que pasa en otros territorios pero nosotros yo siempre digo que la concentración de patrimonio cultural solo de mi pueblo es equivalente a la de una gran capital europea no creáis que hay más patrimonio cultural en las Romas capitalinas en el París capitalino que en Galicia lo que pasa es que hay que mirar más de los 500 metros de la vía hay que mirar más de los 2 kilómetros estamos intentando geomapear estamos intentando crear rutas derrotas que dirían los marineros gallegos ya sabéis que los gallegos somos mariñeros y labregos marineros y labradores crear derrotas crear que la gente se pare y se bifurque para nuestro patrimonio especialmente con lo que nos compete a la Fundación Huvoneira primero al literario pero después a todos los demás también entonces es un gran proyecto que conurba 15 socios de 10 países diferentes y por nuestro territorio piloto nosotros lo que hacemos es intentar atraer entre Galicia y el norte de Portugal a la gente que entra por los caminos desde los aeropuertos desde los diferentes sitios a los puntos de patrimonio literario complementariamente a los demás en base a narrativas en base a rutas en base a mapeados por eso cuando me contó Olga Novo la ruta que había hecho siguiendo los pasos de su padre y de los bueyes de su padre desde Oincio a Pedrafita yo dije tienes que contar eso que lo vamos a poner para que un logaritmo científico le salga por una ventana a la gente cuando un americano esté mirando desde la cima del Cebreiro que es la primera fase del Camino de Santiago imaginaros lo que es para nosotros trabajar en este proyecto de innovación aplicada turístico-cultural que la palabra es fea pero el objetivo es bonito ha duplicado nuestro presupuesto y nuestro personal hasta el próximo año hemos pasado de ser cuatro a ocho en una aldea que cuando empezó la Fundación Obonira tenía seis personas y hoy tiene diez diez más ocho ¿por qué lo hacemos? abriendo la mirada si veis mi montaña mi montaña tiene el camino francés el super camino el camino por el que pasa más gente por el norte que pasa millones de personas y el camino el camino de invierno por el sur que era la derrota de cuando nevaba mucho arriba iban por abajo y mi tierra quedó mi tierra quedó aislada entre esos dos caminos además después ya sabéis que encima de los caminos tuvimos las carreteras o sea que quedamos aislados también en eso todo tiene sus dos caras pero lo que quiero lo que quiero decir es que ahora esos 30 kilómetros los vamos a intentar capilarizar para que ya no sea una herida de montaña que ni las hordas de Almanzor subían porque el cubrele es el dios de los altos y los bajos es muy empinado ¿por qué lo hacemos? es la responsabilidad de hacer un ejemplo de estrategia de valorización turístico-territorial basada en el patrimonio literario y además ampliando todo el territorio literario no solo lo hacemos con la casa de mi padre lo hacemos con todas las fundaciones literarias de escritores de Galicia fundación Rosalia de Castro fundación Manuel María casa de Álvaro Conqueiro con todas estamos haciendo esos nodos para intentar atraer a la gente de los diferentes caminos que vertebran mi tierra si mi padre era un poeta nacional lo normal es que su territorio literario sea la nacionalidad del poeta que es otra palabra que también últimamente están poniendo en crisis aunque sale en nuestra carta magna Europa creativa que además aquí tengo que hablar de Augusto nosotros utilizamos Europa creativa era muy difícil al principio para nosotros dado nuestro tamaño presupuestario porque se cofinanciaba solo se financiaba solo el 60% de las de las de las apuestas pero ahora además de que hay proyectos más pequeñitos que llegan al 80 o sea que lo tenéis mucho más fácil y si nosotros lo conseguimos también vosotros lo podéis conseguir además escribiendo sexy escribiendo claro si tienes gestores acostumbrados a trabajar con poesía escribiendo proyectos como no le vas a gustar un evaluador independiente que a diferencia de otro tipo de procesos es un gestor cultural como tú pero de otro estado miembro de la Unión Europea nosotros que hacemos con los Europas Creativas solo tuvimos dos dos son seis años nos cofinancian nuestro festival nos cofinancian las residencias de poetas extranjeros y propios en nuestra tierra nos cofinancian todo tipo de eventos nos dan dinero para ir a sitios como el pacto rural del que se hablaba en la mesa anterior para poder tener ese dinero para el billete a Bruselas y que podemos aportar nosotros a un proyecto de Europa Creativa que no sea la típica red de entidades literarias bueno pues la primero es el primer proyecto que hicimos que se llamaba SILO Social International Literature Operations en plan era intentar llegar a las audiencias excluidas normalmente de las políticas de fomento de la lectura entonces nosotros ¿cuál era nuestro valor añadido? nosotros sabemos intentar fomentar la lectura en los territorios rurales intentar fomentar la literatura la poesía como el patrimonio que tenemos para valorizar pensad que mi montaña es tanto un territorio natural como un territorio literario y por literario fue simbólico y luego y ahora convertido en destino turístico más o menos emergente que tampoco es para tanto entonces nosotros trabajábamos en eso nuestros socios holandeses de la universidad UJLL de Limburg de la parte flamenca trabajaban con hospitales y con presos fomentando la literatura entre presos la asociación de escritores húngara fomentaba la participación en la creación literaria los famosos talleres de creación literaria y Crocodile que a mí me gusta mucho es de un barrio humilde de la ciudad de Belgrado que no tiene no tiene no sé si sabéis no tiene nuestro mismo nivel de estado de medioestar que tenemos aquí pues ellos son capaces de hacer un festival literario para niños en el que hay más de 400 niños allí en el barrio cada vez que se celebra por lo tanto les queremos muchísimo hoy en día cuando se acabó había otro proyecto liderado por la asociación de escritores de Cataluña el pen catalá que ellos solo estaban intentando fomentar el público joven de la literatura que es muy necesario entonces dijimos bueno ahora que hemos acabado ¿por qué no nos fusionamos los que estamos contentos con los resultados y hemos aprendido a trabajar juntos y hacemos un proyecto de fomento de la creación literaria joven y un fomento de los públicos literarios de los públicos lectores jóvenes pero de grupos excluidos nosotros ponemos nuestra sabiduría montañesa vosotros poned la que podáis hoy en día hay otro proyecto que se llama Viparnao hazte parte ahora que es lo que fomenta y gracias a eso seguimos financiando toda nuestra estructura de eventos con el festival incluido todos los sistemas de residencias ahora por ejemplo en colaboración también con la deputación de Lugo que es nuestro arcángel territorial tenemos una residencia para que venga una poeta quince días a estar en nuestra casa del Courel y a escribir allí y sobre todo a relacionarse con los archivos que me olvidé del más importante y el más brillante hoy estamos haciendo un archivo audiovisual de las mujeres del Courel que son entrevistas de mujeres jóvenes courelás a sus mayores aunque no sé pero no pueden ser de la misma familia y se entrevistan porque toda la historia de las mujeres de mi montaña estaba opacada eso es lo mismo decía mi padre en un poema que lo mismo le pasaba a Galicia en los tratados de historia que también estaba enterrada entonces lo entendemos muy bien estamos trabajando en eso gracias a este tipo de fondos y después claro somos una entidad literaria somos una fundación literaria pero como fundación literaria pensad que somos el único museo y el único centro sociocultural privado en 50 kilómetros a la redonda somos un museo sociocultural remoto entonces trabajamos también en proyectos de museos no de museos literarios solos sino de museos tenemos la joya de nuestra corona es el proyecto museschools musescolas musescuelas en lo que intentamos hacer para seguir como os dije para nosotros el trabajo con las instituciones de educación pública es estratégico y sobre todo con las del medio rural entonces tenemos que ser nuestros museos tienen que ser el primer recurso educativo de educación literaria cultural y artística de las escuelas de nuestro perímetro nosotros tenemos una a 4 kilómetros que es una escuela usión o boneira y otra en pedrafita docebreiro el otro día hemos mandado este libro de cuentos que veis han recibido cada uno de los niños de las escuelas de Oincio de pedrafita y de Coure un ejemplar intentamos mandar intentamos que vean que la literatura y la poesía se acuerda de ellos cada año con este tipo de recursos también mandamos obras de teatro también mandamos escuelas y talleres de danza para niños y para mujeres de danza contemporánea en el rural todos los veranos desde hace dos años gracias a un programa a un fondo xacobeo 21 no creo que haya muchos territorios rurales que tengan clases de danza contemporánea gratis para sus mujeres y sus niños ¿cómo lo hicimos? lo hicimos colaborando con una asociación de didáctica patrimonial fantástica que es socia nuestra hoy en día en tres proyectos que se llama Espacio Rojo y que es madrileña lo hicimos trabajando con ellos gracias a una a una búsqueda de socios como las anteriores yo iba a la página web bajaba las búsquedas de socios que todo el equipo de Augusto sube y miraba las que valían para nosotros y hacíamos propuestas como esta museos y escuelas y las que no valían para nosotros se las mandaba al resto de nuestro ecosistema cultural no solo las fundaciones literarias nuestro sistema cultural son todos toda la gente de la cultura de Galicia ese es nuestro sistema cultural veis que está la dirección de museos de Conia que de ahí venía Rumi que a mi padre le encantaba Rumi que ya sabéis que es el centro de la literatura de la literatura y del pensamiento porque poesía es pensamiento no solo literatura sufí también como los derviches como toda su música la facultad de Humanidades y Económicas de Lod que yo ya solo con ver el título digo yo quiero colaborar con estos polacos por Humanidades y Económicas perfecto eso es el futuro consultoras de turismo cultural por eso que muchas veces cuando cultura y turismo así como nosotros tenemos una pintada en el cobre que dice vamos a comer turismo a eso el nombre del gran fabulador griego que los cuentos de mi padre también sigue en su estructura reorientación de los artistas escénicos emergentes de territorios turísticos emergentes para que trabajen con su patrimonio líder un teatro de Atenas ya sabéis quien sabe mejor que de teatros en Atenas que es un teatro que es un teatro toda la ciudad y que hay un teatro en cada calle y además vietnamitas que nosotros somos un poco vietnamitas también y consultoras de formación brasileira entonces imaginaros las producciones escénicas que salían basadas en los cantos de la recolección de café ¿qué programa este? este es un Erasmus Capacity Building Capacity Building y otro que me hace mucha ilusión principalmente porque tengo un muro gigante de piedra seca que ya sabéis que es patrimonio inmaterial pero que son los muros como los hacían nuestros montañeses desde siempre antes de que hubiera cemento y que además se hacen incluso con los restos de nuestras canteras de pizarra tengo un muro hecho por 30 europeos en 48 horas siempre lo cuento cuando lo visitamos el fomento de la ecoconstrucción de la formación de nuestros técnicos de nuestros técnicos de todo tipo de entidades rurales de la ecoconstrucción nosotros lo basamos en la recuperación de nuestras técnicas de construcción tradicional un log la diversificación de públicos de los museos por ejemplo nosotros siempre intentamos integrar todo tipo de criterios además de que las instituciones hoy en día integran muchos tipos de criterios sociales pero por ejemplo nuestras prioridades no sé si está aquí mi hermano del festival agroqueer de Ulloa pero la prioridad del público LGTBI la prioridad de las cláusulas de género la prioridad de los grupos locales de los grupos de temática rural de todas las prioridades de las que nos necesitamos dotar para avanzar como sociedad están en esta red de museos en donde hay además de interpretación patrimonial un museo del pueblo austríaco un museo de la literatura rumano un ayuntamiento que tiene un museo de un códex y una consultora de turismo cultural como nosotros montañeses de los abruzos abruzos dolomitas alpes es lo mismo formación digital para los crealances formación digital estamos haciendo un moco un curso que puedas hacer desde casa cuando tienes tiempo porque nos hemos dado cuenta de que no hay formación para gestores culturales rurales o sea que trabajan con patrimonio cultural rural y con paisaje rural porque nos entrenan y en eso eso es un gran reto de nuestras actividades de profesionalización como sector a nivel estatal a nivel a nivel autonómico etcétera etcétera que nos entrenan para ser técnicos de gestión cultural de ciudades por eso después son tan son tan valoradas fundaciones como la nuestra porque es un tipo de experiencia que no puedes conseguir todavía en la academia en la academia pública y privada indígeno tenéis lo primero si tenéis un centro cultural y un museo es que esté participado por vuestros vecinos yo nunca fui nunca estuve más orgulloso que cuando cuando para celebrar un compromiso entre un niño del Cogrel y una niña de no me acuerdo como es el sitio en Murcia con los caballos que hay una cruz Caravaca en Caravaca y vinieron a celebrar las dos familias les vinieron a enseñar mi casa porque yo creo que mi casa sea su casa también entonces buenas prácticas en centros culturales permeadores de su vecindad de su aveciñanza para no crear proyectos culturales rurales portaaviones aterrizan unos tíos con los coches y el domingo aterrizan de vuelta en sus casas Book Power fomento de la audiencia literaria de mujeres en base a grupos de lectura rurales en donde se leerá a Olga Novo donde se leerá a María Sánchez donde se leerá a nuestras poetas y escritoras que perfectamente perfectamente trazadas por su territorio no puedo deciros más de MuseSchools que gracias a eso lo más importante que tenemos ahora que acabo el proyecto es que tenemos un grupo de 30 profesores de toda Galicia que trabajan con nosotros pero que trabajan de forma coordinada grupos de WhatsApp pero que se juntan y vienen a vernos y traen desde sitios como Leiros que queda en el otro lado de Galicia a sus niños desde hace 9 años este lo quiero decir aunque me vas a cortar anti-bullying en series la prevención del bullying en base a la integración de artistas escénicos en las escuelas como mi padre pidió que se integraran a los escritores y a los poetas que fueran a la red de colegios de primaria y secundaria ya en los años 80 con bailarines porque además los bailarines cuando son pequeños son normalmente objetivo de bullying yo pude ser bailarín mi padre era un fanático de Nureye mi hermana es bailarina mi novia es bailarina y yo cuando me dijeron vienes te llevamos al conservatorio pero me quieres matar entonces para que no vuelva a pasar eso que yo bailaría mucho mejor ahora trabajamos en este trabajamos en este proyecto con socios portugueses serbios ya veis que los nombres muchas veces se repiten no voy a hablar del otro porque no nos da tiempo traducir todos los recursos todos los contenidos que tengáis que esto es Neojerga de transformación digital nosotros gracias a la traducción de Neojerga de contenidos digital el libro el libro de la montaña de mi padre ahora uy perdón ahora es un libro que se distribuye por todos los Estados Unidos gracias a a un editorial de Texas lo intentamos traducir y trabajamos además con mucha sensibilidad desde nuestra desde nuestra dirección general de cultura autonómica que nos apoya la traducción de uno a tres libros a los idiomas de Europa que son los que tenemos porque yo aunque tú te puedes acordar de mí durante tres días pero si te dejo este libro en inglés en tu casa te acordarás de mí siempre para hacer un proyecto y además lo puedes leer que es bastante más interesante que yo ¿cómo hacemos? nosotros tenemos a nuestro padrino que es la oficina de Europa creativa España pero a partir de él y gracias a la experiencia nos hemos integrado en redes como la red europea de centros privados transurojales la red europea de centros culturales públicos y en sí sí la red europea de plataformas de crowdfunding porque nosotros pensamos que solo un poeta libre puede ser útil para su pueblo y solo puede ser una entidad cultural independiente si tienes tan diversificada tu financiación que puedas hacer lo que quieras libremente aunque solo pierdas una de las patitas de la misma ¿veis los logos? muchos de ellos los conocéis funciona ahí está la asociación de gestores culturales lo único para acabar ya que me va a matar Augusto mirad estar siempre en foros como este yo conocí a María Sánchez en el foro de León aquí después estuvo en mi festival conocí a Benito Burgos conocí a muchos de vosotros en base a una búsqueda proactiva de semejantes no de iguales porque los iguales tampoco nos podemos enseñar mucho semejantes literarios semejantes rurales semejantes montañeses siempre la universidad cada proyecto debe tener una transferencia de universidad sociedad en sentido bidireccional un proceso de escucha activo las newsletters los boletines las informaciones en foros como este la maximización de oportunidades de convocatorias nosotros nos pasamos el día redactando proyectos pero somos una fundación literaria es lo que tenemos que hacer tenemos que redactar proyectos jugamos con la técnica del 10% de cada 10% que escribimos vamos a conseguir uno solo vamos a conseguir uno una movilidad laboral hiperactiva esto sí que es una externalidad negativa yo tengo la espalda hecha un asco pero como yo toda la gente que trabaja pero gracias a eso la semana pasada había 5 bailarines en Alemania 5 museólogos en Iasi en Rumanía y 2 profesoras en Atenas gracias a nuestras movilidades laborales el gallego como label para el futuro nosotros tenemos una cultura y un idioma propio pasa en muchos sitios cada uno tenéis la vuestra incluso espero que además pase con mayor dignidad administrativa en el asturiano próximamente y además la europeización como label si tienes proyectos europeos las demás administraciones multinivel que decía Augusto te miran mejor nosotros ahora nos cuidan mucho más porque saben que somos capaces de conectar sus convocatorias con las ayudas con proyectos europeos que les traen visibilidad y gente aquí las ventanas de oportunidades el año europeo del patrimonio cultural de 2018 para nosotros fue estratégico para multiplicar nuestros proyectos capitales europeas de la cultura para llevar nuestras propuestas de cultura de poesía de literatura rural los fondos Next Generation aquí ya no tenía una para daros las gracias pero lo único que voy antes de que me corte a Augusto es deciros autotraducirme para que veáis por qué hacemos todo esto es así es donde solo queda alguien para aguantar de los nombres pongo yo la amplia fronda la redroma de un castaño y sentada su sombra la larga estirpe del último labrador no como las estirpes de reyes ciscadas en múltiples palacios y alcázares en países diversos sino las estirpes campesinas sentadas una a una a la puerta de sus casas cerradas en la escalera de piedra o en las raíces fuera de un árbol como este estirpes de la gleba enseñados muertos que ni calienta ya el sol de junio cuando se levantaban para segar con el rocío segaré otro año segaré en homenaje no porque la hierba vuelva a tierra vuelva tierna e igual y segar los prados ganados al bosque segaré como en las grandes jornadas de verano detrás de los segadores sucesivos lamiendo con brío los tobillos del de delante en el ir y venir de la gadaña canta a ritmo binario sobre un rugido de río continuo no yo no estaba de moderador habéis visto que somos los dos muy habladores tenemos capacidad de la logorrea no sé siquiera si hay tiempo para preguntas porque lo digo porque vamos muy fuera de plazo pero no sé si no somos moderadores o sea que no hay moderación pero bueno cualquier caso si hay así alguna sugerencia pregunta o está todo muy muy clarito un bombardeo un bombardeo ¿verdad? sí claro sí efectivamente bueno simplemente decir que todos estos proyectos es así cada uno vende su libro entonces todos están co-funded co-financiados por los programas de referencia el del CERNO ha hablado de Erasmus que no es nuestro no lo llevamos nosotros lo llevan otros colegas que os redirigiríamos es habitual que vengáis a nosotros con algún tipo de proyecto que no sea de nuestra competencia y os redirigimos a quién puede hacer nuestro papel en otras instituciones en otras entidades otro de Horizont 2020 que tampoco lo llevamos nosotros pero sí que hacemos mucha digamos mucho networking con ellos porque tenemos muchos puntos de conexión y luego los de Europa Creativa y espero que la próxima convocatoria haya un ejemplo del programa CERNO se acabó muy bien aplausos 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 con ellos con ellos con ellos